Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no odio en el canal y venimos con más noticias de Project Key, nombre aún en clave, aún no sabemos el nombre definitivo que tendrá el juego de cartas físico del League of Legends de Runeterra, que vamos a hablar hoy de una de las mayores, por así decirlo, controversias que ha tenido el juego, que es el tema de la calidad artística, ya no tanto física, que eso aún habrá que ver como de buenas actividades, de las cartas, como de gorditos el cartón, pero a nivel artístico sí que ha habido muchísimas críticas a Riot por parte de una amplia base de jugadores y a diferencia de lo que suelen hacer, porque conociendo un poco a Riot de todos estos años y años y años tirados a la basura en el LoL y en el resto de sus juegos, no es una empresa demasiado conocida por hacer, digamoslo, un muy buen trato a lo que quiere o pide o dice la comunidad, sobre todo en el LoL en los últimos años, que antes sí que había problemas en el server, te daban compensación, te daban no sé qué, ahora es como jódete, me la pela, y es cierto que no estaban haciendo muy buenas prácticas en otros juegos, pero aquí, por ahora, el equipo lo está haciendo bastante, bastante bien. Primero que todo, tenemos el Twitter de David Guskin, que para quien no sepáis quién es, es este señor de aquí, que ya se enseñó en todo el tema del tráiler de Project K, que es uno de los directores principales y responsables de todo lo que es el juego de cartas físico del LoL, así que es una persona con algo de peso, por lo cual, lo que dice, un mínimo de casito le tenemos que hacer, y tengo por aquí el tuit que ha puesto, que os lo voy a traducir para aquellos que no entendáis tan bien el inglés, donde básicamente viene a decir, oye, hemos escuchado que decís que las cartas son feas como pegarla a un padre, así que vamos a trabajar en ello para que a futuro vayan mejorando y tengan unos diseños y se sientan increíbles. A ver, que uno de los principales responsables salga a decir, oye, os estamos escuchando, que esto nos gusta una mierda, vamos a trabajar para mejorarlo, mínimo, mínimo, ya es un progreso y un avance más de lo que yo me esperaba, así que, bastante sorprendido para bien, muy muy gratamente, y esto, quieras que no, a mí hace que ya le dé un voto más de confianza al juego, a nivel de que, si va a haber problemas, mínimo parece que están dispuestos a escucharlos y a intentar solucionarlos, que luego se logre o no, que salga un buen juego o no, eso ya habrá que ir viéndolo, pero mínimo la actitud correcta parece que la tienen, así que un punto a favor bastante, bastante positivo, que bueno, también quiero decir una cosa, no sé si recordáis, sobre todo para aquellos que sois más del canal, que venís de One Piece, etcétera, etcétera, las cartas de OP1, que ya tengo aquí una preparada, esto es un frame pillado del anime tofeo, porque a las de Riot se les ha echado mucho en cara de que son splasher, tal cual, pillados, bla bla bla, esto es una imagen pillada del anime, recortada, puesta en el cuadrado. A partir de OP1 se empezó a invertir más, empezaron a mejorar los artes y la calidad de las cartas ahora está en un nivel altísimo, pero a nivel artístico, OP1 sí que tiene alters muy bonitas, que también os digo, no hemos visto aún nada de cartas alternativas, ni nada por el estilo del primer set, habrá que esperar a ver antes de poder juzgar, pero cartas base, OP1 eran frames del anime pillados, tal cual, en la gran mayoría de casos, y eso fue mejorando, habrá que darle tiempo, un poco de confianza y demás, y aparte, tenemos las primeras cartas completamente promocionales, ya con artes mejorados, de nuestro nuevo jueguito, de que en principio, dicen que algunos que se llama Rune Battlegrounds, habrá que ver, que lo confirmen, porque esos son filtraciones que tampoco están completamente cerradas, así que a ver con qué nombre oficial nos salen en inglés, en el resto de idiomas, a ver si sale el juego también en español, etcétera, etcétera, toda esa clase de cosas, aún no tenemos nada confirmado, esperemos a que vayan sacando información oficial, pero bueno, tema de nombre, Rune Battlegrounds, tampoco me parece el mejor nombre que le puedes poner al juego, pero no está mal, y a lo que vamos, lo importante, artes de las cartas, esto ya es otra cosa, a ver, este Warwick lo quiero, las cosas como son, este Warwick viene para mi casita, vamos, no sabéis bien cómo, a no ser que cueste 200€, en cuyo caso, pues tocará joderse y aguantar, pero tú ves esto y ya dices, vale, aquí ya te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, aquí ya tienes algo, ya hay chicha, ya hay cosita, te pueden gustar más que alguna gente que dice que deberían poner un cuadrado, aunque sea ultra difuminado, sabéis el mítico, por ejemplo, poner rollo de estos, que hay gente a la que le gusta que tengan estos cuadrados difuminados, aunque sean artes completas, a mí me mola más así, pull tal cual como están, pero bueno, ahí ya para gustos, aquí tenemos otras tres cartas más, el Heimer, estos son muy muy sacados de Arkane, son cartas promo del set este que van a sacar de Arkane, que va a estar al principio, ya dijeron, para 2025, habrá reservas, cuando tengan noticias de cómo se van a repartir, si va a haber sorteo para comprarlo, si va a haber compra limitada a uno de manera temporal, o qué va a haber para poder hacerte con este set, os lo traeré también para el canal, pero bueno, ya veis, viene así como una cajita de edición de Arkane, con cerrada, que tú la abres y te vienen ahí las promos en el medio, modo también un poco álbum, que la verdad, tener uno de estos así cerradito, a mí me cundiría bastante, ya solo por colección, de puto enfermo de las narices que ha tirado la mitad de su vida en el LoL, pero bueno, tenemos ya cositas, tenemos cartelitos, empieza a haber movimiento con el juego, aún obviamente le falta muchísimo, aún no hemos visto nada del gameplay, pero bueno, como también han confirmado que va a haber dentro de poco, demo decks en varios eventos de Riot y tal, por Asia, no debería tardar demasiado, demasiado en que podemos empezar a ver algo de gameplay, que podamos empezar a ver alguna que otra cosita, que en un par de semanas, algo más puede ser, pero no deberíamos tardar demasiado en empezar a ver un mes, a lo mejor, alguna cosita, algún... aunque no digo ya una partida completa con todas las mecánicas y tal, pero alguna cosa, algo del gameplay sí que vamos a empezar a ir viendo y os lo traeré igualmente al canal, la verdad es que estoy bastante hypeado con este juego, todo el sistema que han anunciado de pelear en varias instancias a la vez me parece bastante divertido y un acierto, sobre todo en juegos multijugador, cuando vayas a jugar 4 o 2 personas, y os lo prometo, el formato competitivo de 2 contra 2 es lo que más hype me genera, o sea, un juego competitivo que esté centrado en ir de duo Q, que ya dijeron que una de las gracias que quieren es que la combinación de los campeones que juegas en duo sea clave, igual que un poco traer la esencia del duo Q del LOL al juego de cartas, si montan un ambiente competitivo de 2 contra 2 realmente bueno, puede ser la cosa más graciosa y más guapa que pueda haber salido en bastante tiempo, también puede salir bastante mal, ahí estamos de acuerdo todos, pero les tengo... o sea, viendo cómo se están comportando, lo que dijimos antes, que salga uno de los principales responsables del juego a decir, oye, si estamos escuchando que esto nos ha gustado, vamos a trabajar en ello, vamos a intentar mejorarlo para que el juego sea un éxito y que todos estéis a gusto, todos, tanto coleccionistas, jugadores, etcétera, etcétera, todo el mundo esté a gusto con ello, me parece impresionante. En general, las empresas que hacen eso y los equipos que hacen eso son los que suelen conseguir buenos resultados, son los que suelen conseguir hacer un buen producto, que puede salir mal, obviamente, pero al menos tienen la intención de hacer las cosas bien, se les nota que tienen pasión por lo que hacen y que quieren que funcionen, o que es, bueno, vamos a sacar otro juego para sacar la pasta lo máximo posible y desaparecer y mandarlo a tomar por saco, así que en ese sentido me he quedado más tranquilo de lo que estaba y con muchas ganas de tener cualquier tipo de novedad a mayores, sobre todo gameplay, quiero ver gameplay, quiero ver gameplay, pero para mañana, en plan ojalá, pero bueno, cualquier tipo de novedad a mayores la tendréis en el canal, ya digo, cualquier noticia que salga de esto, en mi Twitter, a toda esta información le doy RT, le doy favorito y tal, así que si me seguís por Twitter vais a estar mucho más rápido al tanto, pero si no, ya digo, cualquier información pequeñita, va a haber mini vídeo o short, si es muy muy pequeña y salgo una chorrada, pues lo haré un short, pero en general, informaciones de estas, voy a hacer vídeos de 8 o 10 minutitos hablando de ellas y para arriba y pum, 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 porque va a ser hasta el lanzamiento del juego, ya digo, voy a estar muy pesado con todas estas noticias, porque es algo que me genera bastante hype a mí a título personal y poca cosa más, así que nada, tenéis mis redes abajo en la descripción, como siempre, Twitter, Insta, Discord y todo lo demás. Si os ha gustado eso, denle like, suscribíos, activad las notificaciones y poquito más en comentarios, eso, dejadme que os parecen las nuevas cartas, el arte, sobre todo, Warwick y Víctor me gustan mucho, la de Jinx tampoco está nada nada mal, estas tres sí que me, me, un poco más me, a mí a título personal, pero bueno, mejor que las originales están, eso no se discute, así que nada, eso, dejadme en comentarios que os parece y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.